Hola, quería hacer un pantallazo, un breve pantallazo de la situación que estamos viviendo en el departamento de Pocito al día de hoy. Llevamos relevada la parte sur del departamento de Pocito que ha sido la más afectada, de calle 13 hasta el cerrillo de carpintería. Tenemos casas que han caído y algunas que están inhabitables alrededor de 492 viviendas. Estamos haciendo carpas de campaña en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, porque no nos tenemos que olvidar que también estamos con una pandemia. En distintos lugares, desde la zona que nombré, calle 13, hasta el cerrillo de carpintería. Vamos a hacer todo lo que es la zona del quinto cuartel, la zona de Sánchez de Loria, zona norte, la zona noreste, parte del Médano. De estas 492 viviendas, son en las que viven los asentamientos. Nos falta todavía entrar a las propiedades privadas, que también hay algunos que han sufrido, digamos, la caída de las mismas. Estamos permanentemente en contacto con los distintos ministerios que nos están brindando ayuda para irle teniendo la información al gobierno de la provincia de cómo nos estamos movilizando acá en Pocito. Agradecer a Dios que no tenemos ninguna víctima fatal. Somos el departamento más afectado de la provincia y en esto tenemos que ser más solidarios que nunca, trabajar más unidos que nunca y tratar de no agravar esta situación, la del terremoto y la de la pandemia. Muchas gracias.